por aquí juan gerino hola juanito hola vieron que ayer mi flor rubio casi se nos va de la impresión porque no podían apaciguarse gabo y analú pues se puso buena la chisma sí sí me tocó ver ese yo lo vi este y lo que pasa es que ya creo que desde el día anterior traían un pleito no yo sigo pensando lo mismo sobre gabo o sea me parece que sus formas son súper violentas es un hombre muy violento le dijo mentirosa pero a gritos le dijo mentirosa y le dijo reprimida o como ardida no este resentida algo así resentida le dijo está resentida este era un tema justo de la academia no donde cada uno tenía una postura diferente pero pero él es a veces muy básico para defender si se defiende mucho a gritos no bueno recordemos esos gritos que le pegó a su rumi no que ese vídeo que se volvió viral donde retaba a una mujer trans a golpes no y le macho a macho le grita o sea él es un hombre muy violento es un hombre que necesitaría este siento yo este ayuda o le urge ayuda porque lo hace ahí yo lo dije la vez pasada y lo sigo diciendo me parece que no le suma a flor rubio al contrario no a lo mejor le suma controversia por un momento pero siento que tarde o temprano va a seguir cometiendo estos errores garrafales no porque este es un error realmente yo sentí y analú amenazó con abandonar en la transición si éste me sigue insultando yo me voy si porque decía es que esa no es la manera y obviamente es una mujer que además trae una historia una historia muy lamentable de maltrato que evidentemente no te va a permitir ni un no ni un sí en el tono en que él se lo dijo y eso se me hace muy bien porque habrá gente que esté del lado de de gabriel pero a mí me parece que cuando una mujer o un hombre han sufrido violencia en el pasado no y abuso evidentemente sus límites son distintos a los demás es decir ellos obviamente a la primera tienen que voltear y decir no 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 a mí no me violentes no a mí no me descalifiques a mí no me a mí no me maltrates y menos públicamente en una transmisión ahora aunque flor rubio les dice porque si bien pedacito donde flor les dice este oigan yo soy aquí la moderadora pues si flor entonces yo creo que flor tendría que ser más contundente de marcar el respeto de gabriel pero como si como que si se nota un que está del lado de gabriel porque no le dice oye le acabas de decir mentirosa en mi programa aquí no hay mentirosos y sabes por qué porque yo siento que este rollo se viene arrastrando de la controversia de burrita burrona que hay todo mundo se puso del lado de analu y todos en contra de flor y gabriel y yo noté que desde esa controversia flor si estaba molesta con analu con analu ajá y en y entonces desde mi punto de vista al menos como yo lo vi no y sobre todo yo siempre lo he dicho mi flor rubio a quien estimo me parece que si ella también viene de una historia de un hombre que la que la violentó con sus palabras tendría que defender más a las mujeres y el día de ayer les guste o no este señor violentó analu al gritarle porque no de un punto de vista gritó no y aparte le puso calificativos calificativos como dijo ella le puso ardida resentida bueno esa palabra por viene a colación por la academia no claro porque pues como no ganó este señor cree que a lo que se refiere a lo que se refería a de que está resentida con héctor martínez el director pero ella le dice él duró dos semanas él abandonó la dirección de la academia dijo el director emergente que todos lo vimos fue willy gutiérrez extraordinario maestro y padre de nuestra hermosa lisette no y entonces el día analu dice ese fue mi director no fue héctor martínez y lo deja muy claro no entonces es por eso le dice resentida pero se lo dijo a gritos y se lo dijo de un modo espantoso y este y ahí flor porque no marca el ok eres la moderadora entonces ponen su lugar a gabriel porque le está faltando al respecto a su compañera disculpate gabriel y a lo mejor habrá quien diga no pero es que tú te peleas con gabriel sí pero sí también cuando la gente tiene razón lo puedo venir a decir y puedo decir sabes que gabriel esta vez tiene la razón no me cae bien pero tiene la razón y en este caso no la tiene como la va a tener pues no como la va a tener en ningún momento le dice ningún calificativo ningún es que no se había metido con él no ella estaba dando un punto de vista si checan ella da un punto de vista sobre héctor martínez y él lo toma personal y entonces lo que pasa es que tú eres una resentida exacto no recuerdo la palabra exacta que le digo ella estaba defendiendo sus puntos de vista desde mi perspectiva analú es muy inteligente y sabe exponer sus opiniones de una manera muy contundente no obvio como norteña como lo norteña que es es directa directota y es y eso a veces a la gente no le gusta no pero en el caso de del de gabriel yo siento que se ha vuelto un compañero tóxico no que el día anterior ya la había violentado también por una diferencia de opinión de bárbara de regil y también ya la ya le había dado adjetivos calificativos entonces yo siento que analú está harta de que el señor le ponga esos adjetivos pues es que es es normal que llega un momento en el que llegas a ya esas entonces bueno analú ojalá este tu jefa te defienda porque siento que hace falta que te defienda flor y que hoy te pidan disculpas todos y de rodillas como chanik hasta joel que no estaba metido y mi huelito es un amor es que juele esa es es paz además de que es un súper profesional un súper no se metió así como así como caribe viendo el mundo arder en la casa de los famosos que nomás ve cómo se pelean ya no se mete también no se mete o él dijo ni más neutral no huelito que aparte si lo conozco y lo hemos tenido en este programa huelito es lo máximo huelito es uno de los mejores reporteros que hay de la de la fuente de espectáculos en este país y luego estaban comentando digo ya entrados en el chisme también fue la controversia de de la de la academia no de cómo los críticos tienen un papel protagónico y antes no lo tenían ese es el es el el adjetivo bueno la polémica la polémica y analú defendía que antes no que antes cada quien hacía su chamba y no eran protagonistas y el gabo estaba aferrado a que siempre han sido protagonistas y no es cierto no es cierto no es cierto las dos primeras generaciones que fueron muy muy exitosas los críticos eran para empezar era gente que no tenía un personaje iban y venían iban y venían estuvo este amparo rubín la compositora la tía de eric rubín si estuvo había este jesse cervantes hasta un amigo a mí un amigo mío de tv azteca estuvo ahí ajá una vez un ejecutivo no si un ejecutivo este gabito solo estuvo una vez o sea cambiaban mucho y realmente los consejos quedaban eran muy padres y en la academia tres empiezan los personajes lolita y gabito no y ahí ya se cambia todo pero las dos primeras generaciones que son las que alcanzan treinta y tantos puntos de rating y 40 puntos no necesitaron jueces rudos hasta gabito estuvo en la primera y no una sola vez la gente lo rechazó y le dijeron ahora le dijo cosas muy feas a alejandro al alumno pero era cuando no era políticamente correcto dentro de la academia digo yo este atacar a los alumnos y atacarse entre ellos claro pues ya era cosa de cada programa y ahí fue donde le gritó mentirosa ahí fue donde le gritó mentirosa 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 es horrible que te digan en tu propio programa mentirosa que yo te viniera a decir eres un mentiroso estás mintiendo con tu nota mentiroso mentirosa horrible o sea entonces en qué momento son equipo pues puede ser una voy a ver diferencias de opinión pero oye pero decirle a una no defiendes tu argumento así periodista decirle mentirosa y que tu jefa no diga oye no ella no es mentirosa yo lo contrato mentiroso de que él es un reportero de calle y ella sólo se sienta a dar una opinión pues mucho más válido que ella de opinión es mucho más interesantes e inteligentes no sin necesidad de pero aparte ella estuvo en la academia además ella sabe que está hablando tiene muchos amigos académicos y está muy relacionada con con ese mundo porque de ahí salió o sea ahí estuvo analú quién más no qué bárbaro qué bárbaro no muy mal muy mal pero yo creo que ahí sí y lo hago como crítica constructiva y vayan y si se lo van y se lo van a decir a los dos no importa porque por algo lo estamos haciendo público pero digan las cosas como las estamos diciendo es una crítica constructiva a lo que está pasando ahí en la pantalla yo no me estoy metiendo ni con el físico de nadie no ni nada por el físico porque luego la respuesta que va a haber del otro lado a atacarnos a nosotros con el físico o sea si se van a defender argumentos que se defiendan pero ayer a los ojos de todos en un programa de youtube se le faltó al respeto a una compañera y se le faltó al respeto a una mujer no entonces y a su profesión no aguas aguas porque hay un en duda su su ética su credibilidad su ética debilidad exactamente aguas con eso yo digo